Música Daría lo que fuera Para tener Tus ojos Mirando este valle Y aportando Este cielo El fuego Violento Que no Nuestra casa Y ahora sospechan Que soy Que soy Que soy Distinto 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 Que está plateado Que nunca me deja ver ¿Y ahora qué? Mirándolo Que nunca pensamos que ya se podía ver No 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 Gracias por ver el video.